Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desnudarte pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir y pasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Empieba de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver ganarte pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja que sube pasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay vendido Para que mi sitio se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Yo vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Yo vamos pegando poquito a poquito Voy a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito